Hoy en Femmos Close Up te contamos por qué Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños nunca tuvieron un hijo. Y es que esta actriz se sinceró ante las cámaras y nos dio lujo y detalles de su relación con el famoso chispirito. Quédate hasta el final para que puedas enterarte de qué fue lo que pasó en esta relación realmente. Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Femmos Close Up, tu espacio favorito para enterarte de todo lo que está pasando o lo que no pasó con la parándula de México en el pasado. Y hoy te traigo un cuento que la verdad está bastante bueno y bastante interesante. Se trata nada más y nada menos que de la famosa Doña Florinda y de Roberto Gómez Bolaños. Y es que Florinda Mesa actualmente está dando una gira de medios por las condiciones en las que se encuentra la productora que hizo El Chavo del Ocho, Chispiritos, entre otros programas que llenaron de alegría a Latinoamérica y que actualmente Televisa lo suspendió. En una de esas entrevistas Florinda Mesa se encontraba en el programa de primera mano. Y aquí le preguntaron acerca de la relación porque la verdad se sentían extrañados que después de más de 30 años de estar juntos en un matrimonio muy estable era lo que le daban a saber a la prensa, pues ellos no fueron padres y formaron una familia. Sin embargo, Florinda Mesa aquí nos contó la verdadera razón y esto se debe a que básicamente en el momento que ella conoció a Roberto Gómez Bolaños, pues él ya había tenido seis hijos, estaba divorciado y que se habría realizado la vasectomía. Pero aquí hay un punto esencial para entender toda esta noticia porque Roberto Bolaños en ese momento aún estaba a tiempo de asistir a una clínica de fertilidad en Los Ángeles para poder revertir pues esta situación en la que él se hallaba. Lamentablemente aquí pasó algo que es lo que más interesante o el picante de esta noticia y es que básicamente Roberto Gómez Bolaños fue el que no quiso hacer esta reversión de la vasectomía puesto que ya tenía algunos hijos y le dijo a Florinda Mesa de una forma muy romántica como ella lo pinta, pues que él no sería capaz de causar conflictos entre sus otros hijos por un hijo bastardo. A pesar de que esto suena bastante feo, pues Florinda Mesa lo pintó de una manera muy distinta, incluso ella en esta entrevista nos cuenta que se lo comentó a su psicólogo y su psicólogo le dijo que era una forma bastante egoísta de no formar una familia, pero Florinda Mesa nos dijo lo siguiente. A los hijos se les quiere a través de la madre y un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración y él no podría cargar con ese peso de la culpa de amar menos a los demás. Y si hubiera conflicto entre los hermanos no soportaría que lastimaran, agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento. O sea, básicamente Roberto Gómez Bolaños le pidió a Florinda Mesa que por favor no intentaran hacer de esto un problema más grande. De hecho Florinda Mesa nos compartió en esta entrevista que tuvo con de primera mano que su sueño más grande pues era convertirse en madre pero que sinceramente no lo necesitó. Y que si de algo hubiese estado segura que hubiesen logrado tener un hijo, pues este sería un varoncito al cual pues ella hubiese adorado y sería el menor de los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Pero antes de que tenía interés por decir como que bueno, ¿quién se cree esto y por qué no le cumplió el sueño al amor de su vida? Porque sabíamos que Florinda Mesa es el amor de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Pues aquí Florinda Mesa nos explicó que ella estaba al tanto de toda la situación en la que estaría atravesando al ponerse de pareja con Roberto Gómez Bolaños. Incluso nos recargó que a ella nadie la obligó a hacer nada. Con este comentario ella cerró parte de la entrevista y dice Yo ya sabía, nadie me esforzó, él me cortejó o caí en el romance porque me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Cuando vio que yo ya me le iba, cuando vio que le tenía que cerrar a la brecha del cortejo, porque si no me le iría, estuve a punto de irme porque tuvimos muchos conflictos en esa época. También ella habló que durante esta época donde comenzó la relación pues fue una situación bastante difícil ya que muchos medios de comunicación quizás no apoyarían esta relación. Recordemos que Roberto Gómez Bolaños estaría saliendo de una situación sentimental muy reciente para esa época. Y también pues había una diferencia de edades entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. No es como la de Belinda, pero sí existían dos años entre ellos. De hecho, Roberto Gómez Bolaños para la época en la que se conocieron ellos tendría 20 años y Florinda Mesa tendría 22 años. Evidentemente, como sea o como haya acabado, esto fue una historia de amor maravillosa que estamos súper contentos de poder compartirla con ustedes a través de Famous Flow Shop. Nos vemos en una próxima oportunidad.